Música Ya no tenía una pequeña discusióncita, él y yo y ya yo había aceptado eso, ustedes saben ya yo no estaba en problemas con él y ya no hemos echado un ramo en la casa y yo lo iba a tirar para el solar y ahí se me aplastó y cuando yo quise voltear para adelante y quise venir a mirar y ahí me había dado, me había agarrado por aquí y me dio tres puñaladas y me estuve a cegar la vida ¿Quién es él? Juan Andrés Deinoso de la Cruz alias Chuco ¿Por qué fue entonces la discusión entre ustedes? No, porque la mujer es como chimosa, ustedes saben ¿La mujer de él? Ajá ¿Entonces qué le dijo ella a él? Parece como que ella mandó a que, digo yo que él me diera porque ya yo había aceptado la discusión con él ya yo no estaba en problemas con él pero él me acechó y me dio esas tres puñaladas ¿Ustedes discutieron tú y él? Ya no tenía una pequeña discusión pero no pasó a mayores ¿Tú entiendes? Cuando él te propuso las dos puñaladas ¿Qué te dijo? Que yo no era de nada Tú no eres de nada Toma, tú no eres de nada me dijo Tres puñaladas Tres, sin compasión me dijo si yo fuera un pollito Inmediatamente él te cortó ¿Qué hizo? Se mandó a correr ¿Y ahora dónde está él? ¿Yendo? Huyendo porque imagínese Él cuando viene a ver él no quiere pagar sus consecuencias pero yo voy a dejar todo a manos de la justicia para que la justicia se encargue de él ¿Dónde fue eso? ¿En qué lugar? En Los Chiripos ¿En Los Chiripos? ¿Qué tú le pides a las autoridades en adelante? No, yo le pido a las autoridades que hagan su trabajo que cuando lo agarren le den su cárcel que él tiene que merecer porque él no fue un pollito, fue una persona, ¿entiendes?